Las promesas con responsabilidad. Tendrás 5 segundos para contestar. Te invitamos a usar tu cuaderno de escuela sabática para anotar tus respuestas. Supera el reto de esta semana. Bendiciones. ¿Cuál es el significado de la palabra promesa? A. Imposición para comprometer a alguien. B. Negación de un deber. C. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. ¡Correcto! Según Eclesiastes 5.4. ¿De quiénes no se agrada a Dios? A. De los que cumplen sus promesas. B. De los insensatos que no cumplen sus promesas. C. De los que son prudentes. B. De los insensatos que no cumplen sus promesas. ¡Correcto! A. No reflexionó antes de prometer y comprometió a otros sin su consentimiento. B. Hizo lo correcto. C. Ya lo había reflexionado y sabía lo que pasaría. A. No reflexionó antes de prometer y comprometió a otros sin su consentimiento. ¡Correcto! ¿Cuál fue la promesa que realizó Ana a Dios? A. Vestir a su hijo de profeta. B. Celebrar fiesta todos los días para Dios. C. Dedicar su hijo a Dios y no subir navajas sobre su cabeza. C. Dedicar su hijo a Dios y no subir navajas sobre su cabeza. ¡Correcto! Si tardamos en cumplir nuestras promesas, ¿estaríamos en pecado? A. Sí, debemos pagar a tiempo nuestras promesas. B. No, no hay problema. C. No, no es pecado aunque lo diga la Biblia. A. Sí, debemos pagar a tiempo nuestras promesas. ¡Correcto! ¿Por qué razón muere Ananías y su esposa Zafira? A. Por andar en buenos caminos. B. Cometieron fraude contra Dios y no cumplieron su promesa. C. Fueron verdaderos. B. Cometieron fraude contra Dios y no cumplieron su promesa. ¡Correcto! ¿Qué promesa tiene Dios para nosotros según Isaías 41.10? A. Ninguna promesa. B. Que Él no nos ayuda. C. Que Él nos ayudará. C. Que Él nos ayudará. ¡Correcto! ¿Podríamos retractarnos de las promesas que hacemos con nuestro prójimo? A. Todo es perfectible, aún las promesas. B. No debemos retractarnos, sino cumplir. C. Sí podemos y no pasa nada. B. No debemos retractarnos, sino cumplir. ¡Correcto! ¿Quién nos ha dado el mayor ejemplo de no faltar a sus promesas? A. Dios el Creador. B. Balaam el profeta. C. El siervo de Eliseo. A. Dios el Creador. ¡Correcto! Si cumplimos con la voluntad de Dios, ¿cuál es la mayor promesa que tiene para nosotros? A. Reencarnar. B. La eterna juventud. C. La vida eterna. C. La vida eterna. C. ¿Correcto? ¡Felicidades! ¡Súperaste el reto de esta semana! ¡Pasa Voz!